La fecha número 10 del torneo clausura, aquí están los goles, la victoria del Deportivo Maldonado a 2 a 1 frente a Boston River en el campus. Eduardo Darias abre la cuenta para los fernandinos en el minuto número 29. El empate en el noveno minuto del segundo tiempo lo hace Emiliano Gómez para el equipo de Barrio Bolívar y a los 38 cuando faltaban siguientes más de cuento, Marcos Camarda le da el triunfo al conjunto dirigido por Francisco Paladino. Vamos a Belvedere para ver el empate entre Liverpool y Wanders, Matías Fraquia a los 25 minutos del complemento, el gol para el equipo de Carreño, sin embargo 4 minutos más adelante Thiago Vecino lo empata, igualdad entre el Negri Azul y el Vagabundo del Prado. Gran triunfo de Danubio, 3 a 0 jugando en su estadio en el María Minchez de Lazzaroff, 3 a 0 frente a River. Ghisel Momay abre la cuenta en Jardines en el 32 del primer tiempo y 4 más adelante, vean el gol de Santiago Silva, centro de Sosa, da rebotes a medias y Chazo y el que la impulsa es el volante central del equipo dirigido por Jorge Fossati. A los 34 pero del segundo tiempo se cierra el partido con esta bomba de pierna izquierda de Brian Oliveira. Triunfo con goleada del elenco de la curva. Victoria de Montevideo, City Torque frente a Peñarol en el campeón del siglo con este gol de Nicolás Palavecino a dos minutos del final, a los 43 del complemento. Plaza se apuntó un muy buen triunfo frente a Rentistas y le ganó por 1 a 0 con el gol del Pelaca Agustín Pérez en el minuto 25 de la primera parte jugada que viene por la derecha y la definición de uno de los volantes centrales que juega con la número 5. Nacional y Cerro Reco empataron 1 a 1 en el Gran Parque Central. Emanuel Gigliotti a los 9 del segundo tiempo abriga la cuenta para el equipo de Pablo Repeto. El empate para los conducidos por Mario Saralegui y va a ser por obra y gracia de Emanuel Beltrán en una preciosa jugada del elenco Arachán. 1 a 1 en el Estadio Albo. Defensor Sporting le ganó a Cerrito por dos goles contra uno en el Palermo. Pablo Sastre en contra, a los 8 del complemento abría la cuenta para el tuerto de Punta Carretas. Va a llegar el segundo que es de Agustín Santana, el 17. Más allá de que el jugador violeta la impulsa, el gol se lo dan al 17, al lateral derecho. El descuento Mateo de Marco a los 38 para el Auro y Verde. Alguien y Férez se empataron 1 a 1. José Nélez a los 7 minutos de la primera parte abría la cuenta para el elenco pionero. Aquí está la jugada como deja en el camino al arquero y define el partido que se jugó en el Saroli, en el Estadio de River. Bruno Scorza es el que lo va a empatar a los 10 del complemento. Aquí está esta pelota robada por el Indio Fernández y el cabezazo en el primer palo del número 9.